Les amén, leo di full moon la manifestación en Haití, se vue gen full moon. Gen full moon, mon se te que bon je di un bon oba hay manifestación en Haití. Cuando dicen hay mucha gente en la calle, en las manifestaciones hay mucha gente por favor. Hay mucha gente que Dios nos ayude en esta situación. Y no olviden de ponerle un like, abonné a la calle para tener más videos sobre lo que va pasar y cómo el país evolucionó en mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!